... ...un año más en la cuarta edición de la Feria de los Pueblos... ...es un escaparate magnífico para nuestra ciudad... ...en una feria en la que atrae a un gran número de visitantes... ...el año pasado creo que fueron cerca de 17 o 18 mil visitantes... ...este año seguro que va a subir viendo que la inauguración... ...en este momento está repleto de visitantes... ...y es una oportunidad para mostrar desde nuestro patrimonio arqueológico... ...monumental, patrimonio minero... ...todo lo que se ofrece desde el punto de vista gastronómico, comercial... ...el campo de golf, también tenemos un pequeño espacio para ello... ...porque somos la única ciudad en la provincia con un campo de golf... ...creo que es importante también promocionarnos el turismo deportivo... ...y también hemos aprovechado este escaparate... ...para que empresarios de nuestra ciudad relacionados con el comercio... ...el aceite, la artesanía y la moda... ...pues tengan ese espacio para poder promocionar su empresa. ...el conjunto arqueológico de Cástulo es el reclamo... ...sin duda de toda, prácticamente de toda la feria ¿no?... ...pero aquí además hemos querido tematizar un poco el estanco en Cástulo... ...porque en poco más de dos meses celebramos la Fiesta de Veros Romanas... ...que es ya la cuarta edición... ...que este año viene cargado con muchas actividades... ...desde el circo romano pero también mercados medievales... ...vamos a hacer dos fines de semana de Fiesta de Veros Romanas... ...una específica vinculada al teatro, al teatro clásico... ...tanto con dos escenarios, tanto el Teatro Cervantes... ...como el conjunto arqueológico de Cástulo... ...y qué mejor que este caparate para promocionarnos... ...tenemos desde el mosaico de los amores... ...la gafa de realidad virtual... ...el fin de semana vamos a tener actividades para los niños... ...desde teatro, aprender la escritura íbera... ...vamos a tener también actividades de combate de gladiadores... ...expresamente que van a venir este fin de semana... ...porque es espectacular ver el espectáculo que hacemos... ...en ese circo romano, ese anfiteatro del siglo XXI... ...que es nuestra Plaza de Toros... ...y sin duda pues el Cástulo no es... ...la seña de identidad de nuestra ciudad... ...el golf también llama mucho la atención... ...porque podemos practicar en este mini golf... ...y es bueno acercar también un deporte... ...que ya no es tan minoritario... ...sino abierto a todos los públicos... ...y que además, si no lo sabemos... ...a poco más de 200 kilómetros a la redonda... ...no hay campos de golf... ...yo he hablado muchas veces con agencias de viaje... ...incluso de Madrid... ...que casi es para ellos más rentable... ...para los turistas madrileños... ...venir a jugar al campo de golf de La Garza... ...dormir en Linares... ...tapear y comer en nuestro restaurante... ...que hay que incluso quedarse en Madrid jugando al golf... ...o sea que es un... ...yo creo que es un recurso muy potente... ...que tenemos que seguir trabajando... ...igual que todos los recursos... ...con los que venimos trabajando... ...ya sea congresos... ...turismo taurino, turismo accesible... ...en definitiva... ...todo ese abanico que hemos creado... ...desde... ...desde el Ayuntamiento de Linares... ...por esa apuesta tan importante que hemos hecho... ...en nuestra ciudad por el turismo... ...y por el comercio... ...y por todo lo que tiene que relacionar... ...con los eventos de nuestra ciudad... ...bueno, son preguntas más específicas... ...lugares para tapear... ...eventos como culturales... ...muchas preguntas por Castro ¿no?... ...porque en los últimos años hemos hecho un esfuerzo importante... ...la promoción... ...y el boca a boca también es importantísimo ¿no?... ...la experiencia... ...de los visitantes de ver ese espectacular mosaico... ...que en pocos sitios del mundo se ve... ...yo creo que es un aliciente para los visitantes de la provincia... ...y por supuesto también todo lo relacionado con el comercio... ...como decía la estapa... ...bueno, para Linares... ...una fuerte e importante promoción... ...de nuestra ciudad en esta Feria de los Pueblos.